Buenas, soy Joshua Diamond y este no es un libro sobre vídeos. A ver, bueno, no sé. Este vídeo, o sea, no tengo por qué hacerlo, pero quiero hacerlo, ¿ok? Y se llevó mi sudadera de Malek Trash, because you know what? I am. Bueno, no sé si habréis notado, si me seguís en redes sociales, pero bueno, aquí en el canal igual se ha notado que no he sido especialmente constante. Por lo menos en Instagram tampoco estoy siendo muy constante en plan stories y todo esto, ni en Twitter ni nada en general, ¿vale? Lo único en lo que estoy siendo constante, os lo voy a ser sincero, es en TikTok, porque no sé, ahora estoy fascinado por TikTok, entonces si me seguís en TikTok pues genial, pero bueno. Entonces nada, os quería contar pues lo que viene en el título básicamente, contaros un poco update de salud mental, porque ya sabéis que a mí me gusta hablar un poco de todo, visibilidad, etc. Y creo que es importante, así que nada, dentro intro. Bueno, antes de nada y como siempre os recuerdo que me podéis seguir en mi Instagram, ¿vale? No voy a ahondar demasiado en ello porque no quiero que este vídeo sea muy largo, así que voy ya con el contenido en sí. Bueno, pues nada, lo que hice en el título y demás, que nenus, que empecé ya el psicólogo, ¿vale? Es algo de lo que ya había hablado en este canal, concretamente en mis redes sociales, pues porque era una de las metas, uno de los propósitos que yo tenía para este 2020. Y he cumplido prácticamente todos, por no decir todos, los propósitos menos este. Me quedaba un mes, o sea, no lo he hecho por eso, pero que ha sido como, bueno, pues dentro de lo que cabe este año, pues al final he hecho todo lo que estaba en mi mano para hacer esos propósitos. Y básicamente he decidido ir después de, pues aproximadamente unos dos o tres años en los que estaba en mi cabeza el tener que ir. Prácticamente todo el mundo de mi alrededor, amigues, etc., pues van a terapia, van al psicólogo y hablamos del tema y es muy útil y no sé qué, no sé cuántas. Y yo sabiéndolo, yo decía, ah, sí, pues tengo que ir. ¿Sabéis lo que os quiero decir, no? Igual estáis en la misma situación, entonces por eso me voy a contar un poco como este, esto. Vale, yo os digo que solo, o sea, he empezado esta semana, ¿vale? Han sido unas semanas últimas en general bastante duras, se me han acumulado muchas cosas, etc., y al final, pues bueno, he decidido que tenía que ir, que ya era hora, que lo estaba posponiendo y que yo solo no podía más. Pero no hay que llegar a esos puntos, porque yo lo he pasado muy mal por no saber gestionar ciertas cosas o por no entender algunas cosas o las emociones, porque siento esto porque lo otro, etc. Y ya solo con ir una vez, esta semana, solo el hecho de haber ido y haberme sentado, mi presión y mis problemas como que, wow, se han relajado. No sé si sabéis lo que os quiero decir, o sea, el simple hecho de ya saber que voy a iniciar un proceso, bueno, que ya he iniciado, que ya tengo algo a lo que aferrarme en ese sentido. Y el hecho de que haya abandonado de mi cabeza la idea de, tienes que ir a, ya has ido, ya tienes tus citas, ya tienes todo, o sea, ya es real, ha cambiado muchísimo, ¿vale? O sea, en estos cuatro últimos cinco días ha sido como, wow, ¿vale? Y ya solo por esta sensación que se me ha quedado estos días de haber dado el paso, que creo que es muy importante, o sea, no solo es importante ir a terapia, porque una vez ya vas a terapia, ya vas a un psicólogo y demás, ya es como que, bueno, pues estás trabajando en ello, pero lo más difícil, y siempre lo dice todo el mundo, y lo he visto, es ir, es coger el teléfono y decir, voy a ir, lo necesito, o sea, ¿vale? Entonces nada, que vayáis, ¿vale? En plan, que a mí me ha entrado por uno y demás a ir por el otro durante estos años, porque he dicho, sí, sí, yo iré, pero a la hora de enfrentarte a buscar a qué psicólogo ir, a buscar el número de teléfono, pedir una cita, es como muy duro y te tienes que enfrentar a ello. Pero, por otro lado, solo con la experiencia de estos días de haberme sentado y haberlo hecho y haber ido, lo que os digo, el peso que se quita de encima, o sea, ha merecido la... O sea, merece la pena, ¿sabes? Solo por esa bola que se te está haciendo. No lo pospongáis más si estáis en la misma situación, porque... ¿Por qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué lo estás posponiendo? Tienes miedo a enfrentarte a cosas que no quieres enfrentarte, te da vergüenza, te da cosa contárselo a tu familia y a tus amigues, no tienes que contarlo, no hace falta que lo publiques por ahí, no hace falta que... No hace falta, tampoco hay que estar avergonzado, pero bueno, cada uno tiene sus procesos, ¿vale? El hecho de enfrentarte a cosas que igual no quieres enfrentarte, o de trabajar sobre ciertos aspectos de tipos que no te gustan, etc., ¿sabes qué pasa? Que es que, y es lo que me ha pasado, se hace bola, de decir, he tenido un problema aquí hace dos años y ya está, lo he tenido y lo he superado. No, no, todos los problemas, si no se solucionan, si no se tratan bien, terminan siendo problemones muy grandes, ¿vale? Os lo digo por experiencia. Si habéis tenido algo, o sea, sentís que tenéis que ir por cualquier motivo, algo que os molesta, lo que no os deja dormir, lo que os hace llorar, algo que veis que no, y pensáis que no necesitáis ayuda, que lo podéis solucionar, o que ya lo he solucionado, no es así. No es así porque todo en nuestra vida deja huella y nos vamos convirtiendo en unas personas que cargamos ese peso a nuestra espalda y al final nos afecta en muchos aspectos. A mí me ha afectado en muchísimos aspectos, no voy a entrar en detalles, pero ciertas cosas que me han pasado y que he ido acumulando, al final se han desarrollado en cosas que jamás en mi vida me habría imaginado que se desarrollarían, ¿vale? No lo sabéis, no sabéis qué va a pasar en un futuro ni cómo os va a afectar, porque la mente humana es, o sea, un gran desconocido y no sabéis qué proceso mental va a llevar tu mente para asumir ciertas cosas de tu vida, ciertos problemas o lo que sea. Así que nada, simplemente quería decir eso, compartir este paso, porque también de esta manera estoy como, no sé, como diciendo ya que es verdad, por alguna, no sé, decirlo de alguna manera, como ponerme aquí en el canal y hacer público que estoy yendo a terapia, porque muchas de las cosas que vamos a tratar tienen que ver, pues, con mi trabajo y demás. Y es como que, que esto ya, como que ya, venga, 100%, ya estoy on board, ¿sabes? Como, ya está, venga, ahora me propongo a mí mismo, tengo una excusa para hablar de mi proceso, porque creo que puedo ayudar a un montón de gente y esa es la principal razón por la que estoy haciendo este vídeo y voy a hablar de estos temas a partir de ahora, bueno, de mi experiencia personal. Voy a hablar de estos temas en mis redes sociales porque creo que nunca es suficiente, que la salud mental es muy importante y que tengo el espacio seguro para compartirlo y que podamos hacer esta conexión para las personas que estén en el mismo proceso, que se lo estén pensando y demás. Así que, pues nada, eso. Espero ayudaros. A partir de ahora va a haber aquí un pequeño espacio en mis redes sociales donde os voy a hablar un poco de esta experiencia para ayudaros. Muchas gracias por verme, espero que os haya gustado este vídeo tan diferente y nos vemos en mis redes sociales. ¡Chao! ¡Chao!